Música Se acerca el mes de Halloween y no quiero ver las puertas de mis alcobas así Haré tres estilos de colgapuertas que espero les guste y se animen a hacerlas Este estilo es un gatito muy tierno para las que les gusta con animalitos Este es un poco sencillo pero que a la vez es muy bonito, es como una calabaza coquita Y este estilo es otra calabaza que es también sencilla pero también es coqueta Y el moñito le da un toque muy especial Lo bueno de estos colgantes es que se hacen con foamy y te salen muy económicos Vamos ahora con el primer estilo que es el delgático Vamos a sacar el molde, este mide 10 x 14 cm y esta parte 8 x 10 cm Vamos a tomar esta parte y vamos a dibujar una calabaza Para los que no saben dibujar, muy sencillo Saquen la imagen, la silueta de una calabaza en Google Bueno ahora voy a cortar Y voy a doblar así para que me quede igual ambas partes Voy a pulir esta parte acá, igual esta Y ahora voy a dibujar estas partes de la calabaza Voy a dibujar otra acá, estas curvas Que lleva la calabaza Voy a repasar un poco para que se vea más Y acá en esta otra parte vamos a hacer el gatico que es súper fácil de hacer También hay gaticos hermosos en Google que los pueden imprimir Y ya pasan el molde a una cartulina O la silueta Acá ya lo corté Y acá en esta parte vamos a hacer una línea curva Y la vamos a cortar Vamos a hacer dos triángulos que serían los ojitos Que esto se va a cortar La naricita Igual la vamos a cortar Y vamos a hacer la bojita Acá hacemos como dos dientecitos Y hacemos una curvita acá Igual en este lado Y esto también lo cortamos Acá lo que hice fue sacar cada parte en foamy con brillo Para que el video no quedara muy largo Y estas partes las vamos a pegar en foamy negro Al pegarlas en foamy negro Miren que los ojitos quedan negritos Y la boquita Este gatico iría acá Voy a redondear estas dos partes O estos dos lados Que me quedó grandecito Y con lapicero sin tinta Voy a marcar acá Que sería para cortar con bisturí Van a hacerlo con cuidado Que no se vayan a cortar Esto es lo de pegar con silicona líquida Y ya voy a levantar así las manitos delgatico Y voy a colocar acá dentro Esto se hace es para que las manitos Queden así encimita Y van a aplicarle silicona líquida Y pegan Acá ya pegué Vamos a tomar otra parte en foamy Que sería para hacer la cola Voy a utilizar esta lata Que mide 7 centímetros de diámetro Y vamos a hacer la colita Así como en un signo de interrogación Vamos a colocar acá la lata O pueden utilizar también una tapa Como deseen Y como les dije Vamos a hacer así la colita Como un signo de interrogación Miren que fácil de esta Vamos a cortar dos partes Nos quedarían así Voy a aplicarle silicona caliente A esta parte Y vamos a pegarla acá Detrás de la cabecita delgatico Y a estas ya le apliqué silicona líquida Y vamos a pegar así Para que quede como más fina Un poquito más gruesa Lo que vamos a hacer es cortar ambos lados Así Y ahora vamos a decorar la carita Que voy a utilizar foamy morado Voy a hacer dos triangulitos Que serían para las orejitas Y un corazoncito Que sería para la naricita Acá ya los corté Vamos a cortar ahora dos ojitos Esto es foamy blanco Cortamos también Y ahora sí vamos a pegar Ya había pegado una orejita Vamos a pegar esta Pegamos la naricita Y vamos a pegar los dos ojitos Con pintura acrílica negra Vamos a hacer el ojito Hacemos lo mismo con el otro Voy a aplicarle En los cacheticos rubor Y con pintura acrílica blanca Vamos a hacer las barbitas En ambos lados así Vamos a hacer estos punticos Y vamos a hacer la lucecita De ambos ojitos Y voy a delinear ahora Las manitos Vamos a tomar Esto es una perla continua Que sería para pegar En todas las divisiones De la calabaza Pueden utilizar también Cordón dorado Esto lo hace ver muy bonito Miren como quedó de hermoso Me parece que es un estilo Muy bonito Para las que les gustan Los gatitos Vamos ahora Con el segundo estilo Que es una idea sencilla Pero bonita Ahora con el mismo foamy Vamos a sacar La misma silueta O el mismo molde Que hicimos Recuerden que los colores Son opcionales Solo que a mi me gusta Mucho este color Como dice mi nieta El color pink Vamos a repasar Igual voy a repasar Los ojitos La naricita Y la boquita Y vamos a recortar Nos quedaría así Con foamy café Voy a volver a colocar Acá la lata Para hacer la cogedera Del colgapuertas Que es como un signo De interrogación Que este sería El tallo De la calabaza Vamos a hacer así La formita del tallito Vamos a cortar Y vamos a pegar Acá con silicona caliente Voy a utilizar Pintura acrílica negra Y voy a hacerle Las pestañitas Acá a los lados De los ojitos Me parece que queda Muy bonita Muy coqueta Esta calabaza Así Y me parece que Adorna muy bonita La puerta De la alcoba Vamos a hacer Lo mismo Con el otro lado Nos quedaría así Con pintura acrílica Dorada Vamos a Delinear El tallito De la calabaza Parece que se ve También muy bonito Esto también Lo pueden hacer Con el tallo De la primer Del primer estilo Delgatico Que también se ve Muy bonita Delineándolo Solo que se me pasó Y voy a hacer Estas líneas A la calabaza Que creo que se ve mejor Con foamy negro Vamos a tomarla Y la vamos a pegar Aplicamos silicona líquida Y pegamos Acá ya la pegué Y vamos a cortar así Dejando un borde Negro Del mismo foamy negro Dejamos un borde Y ahora voy a utilizar Esto es una cinta perlada Que compré En la tienda del dólar Es gruesa Pero yo le voy sacando Las tiritas Vamos a aplicar Silicona líquida Y vamos a ir pegando Así para decorar Creo que se ve Hermosa así Vamos a hacerlo Con toda La calabaza Igual con la cogedera Nos quedaría así Miren que linda quedó Me parece que es Un estilo súper bello Vamos ahora Con el tercer estilo Que a la vez Es una calabaza Muy tierna Y muy coqueta Vamos a cortar La silueta De la calabaza Y voy a cortar así Aunque no hay necesidad Porque aquí se pega El tallo Pero bueno Ya lo hice Entonces Vamos ahora A tomar Foamy verde Con brillo Y voy a tomar La misma lata Para hacer el tallo Que como les dije Es muy fácil Es como un signo De interrogación Y esta parte La voy a hacer así Curva Cortamos Y vamos a aplicar La silicona caliente Y pegamos acá Voy a utilizar ahora Dos partes En foamy negro Para hacer las pestañas Las vamos a dibujar así Vamos a cortar Y vamos a hacer así Los piquetes Para imitar Las pestañas Vamos a tomar Vamos a tomar la plancha Con mucho cuidado Y vamos a termoformar Para que nos quede así Como encocadita Vamos a ir abriendo Las pestañas Nos quedarían así Acá ya pegué una Voy a aplicar La silicona caliente A esta Y la pegamos así Vamos a pegar Vamos a pegar en este lado Un moñito Estos los venden En los almaceles Donde venden Botones Adornos Y voy a hacer Estas líneas A la calabaza Que también Se pueden hacer Fucsia Pero me gustan Más negras Porque se ven más Y quedan bien Al tallito Lo voy a delinear Así Solo hasta acá Esta parte Como están observando Y voy a empezar A hacer Líneas negras Para hacerle La sombrita Para resaltar Más esta parte Nos quedaría así Miren que linda Voy a pegar acá Una piedra Al moñito Y vamos a pegar En foamy negro Y vamos a cortar Por todos los bordes Y con esta idea Terminamos Espero que les haya gustado A mi personalmente Me encantaron Hasta la próxima